El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer... ...que este año lleva por lema Integrando la Innovación... ...y que desde la Asociación AFA Coal de Coim... ...han querido enfocar hacia los centros educativos... ...con el alumnado de sexto de primaria. El objetivo que se persigue es sensibilizar a los más jóvenes... ...con respecto a la enfermedad de Alzheimer... ...puesto que son tantas las personas afectadas... ...que es posible que algún alumno conozca de alguien cercano... ...un familiar, un vecino y demás... ...y además dar a conocer las actividades... ...que se hacen en nuestro centro, en AFA Coal. La actividad ha consistido en la proyección de la película... ...Vivir dos veces, que aborda la enfermedad del Alzheimer... ...una forma más directa de conectar con los jóvenes. Me ha parecido muy emocionante porque me ha gustado bastante... ...y a la vez me ha entristecido un poco. Tú has sido consciente del tema que se trataba en la película... ...y ¿sabes qué es eso de lo que estáis hablando... ...que vais a hablar aquí en el día de hoy? Sí, vamos a hablar, estamos hablando de la CEIME... ...y pues la verdad que es un tema muy interesante. Tras recorrer el resto de colegios... ...esta actividad se desarrollará también el próximo 22 de septiembre... ...en Pintor Palomo y el 4 de octubre en Lourdes.